Concha tu madre, concha de tu madre, weón, ay, 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 oh, concha tu madre, no, se está llenando agua, uy, what, aló, weón, ay, ay, concha tu madre, viene hacia mí. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo gameplay de este juego de anomalías llamado Platform 8, Plataforma 8, del mismo creador que Exit 8, por fin sacó un nuevo juego, lo estamos jugando apenas salió, no sé cuánto lo voy a subir a YouTube, pero lo estamos jugando apenas salió y está bien bonito lo que estoy viendo en este momento, no tiene un menú que diga Platform 8, pero la verdad es que se ve como hasta medio como realista, no sé, como que tiene un filtro bastante bacán, que en los objetos en particular se nota bien HD la mierda. Y a ver, estamos sentados acá en el tren, opa, me pongo de pie, amigo, es increíble, se ve bacán. El pelo del tipo sigue viéndose así como transparente, igual que en Exit 8, pero en los detalles del mapa está muy, muy HD, weón. Ahora el tipo no aparece caminando, está viendo su celular y tiene un bolso ahí. Oh, qué bonito se ve. Me agrada harto, la verdad. Y se siente distinto saber que este es del mismo creador del Exit 8, no alguien que se inspiró en el Exit 8. Opa, no me explicaron nada, weón. Yo voy a seguir el mismo concepto, no más, o sea, veo una anomalía, me devuelvo. Veo, no veo ninguna anomalía, avanzo. ¿Cómo está ahí? Está bien. Me recuerda Caleta al de Chilas Art, weón. Y eso me incomoda un poco, pero me tranquiliza saber que no es de Chilas Art. Acá echan los dibujos iguales también. Y lo peor es que tengo que buscar anomalías, como que no estoy preparado, weón. Estoy muy contento y feliz de ver como lo HD que se ve, weón. Y a ver, voy a seguir avanzando para acá. No me fijé en nada, solo quiero ir avanzando y ver qué pasa. Quiero aprender... ¡Ay! ¡Concha tu madre! Quiero aprender... ¡Oh! ¿Va a acercarse? ¡Concha de tu puta madre! ¡No se abre! ¡Mierda! ¡No se abre esta, weón! ¡No es weón! ¡Abre este, weón! ¡What the fuck! No, cagué. ¡Hasta la próxima! Cagué. Algo me hace pensar que debí haber avanzado cuando se oscureció, pero... ¡Ay, qué huella la anomalía que salió el tiro, weón! ¡Insana, weón! ¡Terrorífica! Me gustó bastante. Me pongo de pie nuevamente. Ok. O sea que sí podemos morir. Ya, supongo... ¡Uy! Voy rajado cuando corro, weón. Supongo que este entonces es el... El cero. No sé, pues no... No hay una parte hasta el momento que me indique en cuántos vagones vamos. Quizás sí. ¿Level cero? ¿Será que eso me lo indican? Next. Reizen. ¡Ah! Ahí están las estaciones. Miren. No puedo acercarnos, tiene un zoom, pero... Reizen, Ichigasaki, Minosuka, Sansa, Chirakawa, Itsuhara, Muge, Nahuata y Hachiban. Claro, entonces esas son todas. Sería, claro, ocho. Bueno, contando que el primero es cero. Reizen es cero. Ya, ok. ¡Ay, qué sutil! Es como súper inmersivo que sea así ese detalle. Me gusta. Es una buena evolución. Ya, no sé si hay anomalía acá. Voy a avanzar más. Qué chucha, el weón está mirando para allá. ¡Oh! Le falta la cabeza. ¡Oye, weón! ¡Qué weón la animación! ¿Está pero God? ¡Hola! Está avanzando hacia mí. Mierda. ¿Se imaginan? Él se pone a correr de golpe. Me cago. Concha de tu madre. ¡Abrete! Puta, estoy abriendo otra weón. ¿Pero por qué está cerrado? ¿Será que tengo que tratar de avanzar en realidad? ¿Y por qué se ve en el reflejo el weón? ¿No está sentado ahí, weón? ¡Oh! ¿Y qué chucha? ¿Por qué no puedo retroceder? ¿Entonces no tiene el mismo sistema? Pues, weón. Quizá en este hay que tratar de avanzar. A ver, espéreme. Me voy a quedar acá. Algo me dice que me puedo morir, pero no... Hay que probar. Oye, qué HD se ve, weón. Y los movimientos y todo, weón. Está súper bien hecho. Qué concha de su madre. Las texturas, weón. Ya. Parece que sí hay que ir avanzando siempre. O sea, hay que tratar de encontrar una forma de seguir avanzando, weón. Ya. A ver. ¿Avanzamos una estación? Sí, concha de tu madre. Primero. Al primer nivel. Level 1. What the fuck. Qué loco, weón. Esto es una evolución bastante, bastante interesante de Exit 8 a esta Platform 8. Con esto, el desarrollador dijo. Yo creé este género casi. Yo actualicé la anomalía y nuevamente lo voy a hacer. Weón, está súper entretenido. Ya. Tengo que ver que hay una anomalía acá, ¿o no? No veo nada raro, pero... ¿Qué tan detallista será, weón? Igual puede ser que no haya nada raro de repente, eh. A ver, voy a avanzar nomás porque quiero... Quiero ver todas las anomalías que se juegan, weón. Las dos que vi al inicio de este juego me dejaron pa' la caga. Tan god. Ya, a ver aquí. Aló. ¿Estamos en el nivel 1 todavía? What? Qué raro. Pensé que había perdido y me iba a retroceder. Quizás no avanzas. Oh, quizás va a cambiar todo el concepto, weón. Increíble en una de esas, claro. No es que te va a hacer retroceder, sino que solo no vas a poder avanzar. Si no pillas la anomalía. Ya, yo creo que va a avanzar de nuevo. Y si hay algo raro, nada que hacerle. Aló. Sí, parece que cambió el concepto. Si es que no encontramos la anomalía, no podemos avanzar. Y no sé si es que estamos atrapados en el mismo lugar. Pero no sé, igual está raro, porque si no... Perdón, estoy diciendo puras weas. Porque técnicamente si encuentro la anomalía, que no me sirve de nada, weón. Porque ya no es el concepto de avanzar y retroceder, weón. Oh, esto está curioso, weón. Me dejó pa' la caga, ¿verdad? ¿Será que tengo que...? ¿Qué pasa si retrocedo? Porque ya he tratado de avanzar todo el rato y me lleva a lo mismo. No se puede, ya. Retroceder no es una opción. Sentarme. Oh, sí puedo. ¿Si me puedo sentar? Bueno, eso está bueno. Está bueno saberlo. O quizás tengo que avanzar hartas veces, no lo sé. ¡Ay! Concha de tu madre, weón. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Está pa' sentarme acá. ¡Uy! 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 Esto no me lo esperaba, weón. ¡Concha de tu madre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Concha de tu madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bacán, weón! Está tan bueno que no quiero avanzar, weón. Quiero ver todo lo que puede hacer la anomalía. ¡Ay, ya! Va a salir al medio, ¿verdad? ¡Oh, claro! O sea que el concepto es como tratar de avanzar. Quizás la anomalía que me había salido era... Eso no va a ser como una anomalía para insistirme. Ya avanzo. No, no. ¡Ay! ¡Concha de tu madre! ¿What? ¿What? ¿Está arriba? ¿Qué mierda está pasando? Como que se buggeó. O sea, no sé si se buggeó, pero como que seguía golpeando la mano ahí. Vamos en el nivel 2. ¡Uy, bueno! Esto es una experiencia. Estoy aprendiendo de nuevo en este juego. Está muy entretenido eso. ¡Qué loco! ¡What the fuck! Acaba de salir una anomalía, ¿no? Sí, no entiendo eso de... ¡Uy! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Se está! ¡Se va a caer! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡What the fuck! Se levantó la huella. Pensé que tenía que pasar sí o sí, pero no. ¡Oh, hueón! Se había levantado todo el vagón. ¡Hueón! Está al pico de inversiva la anomalía, hueón. ¡Oh! ¡Juego culiao god, hueón! Está la raja. ¡Qué mierda! Es como jugar un juego de anomalía por primera vez, concha de su madre. Estoy quedando loco, hueón. ¡Oh! Y aquí falta la puerta. O sea, estaba abierta la puerta. ¡Concha de tu madre! ¡Oh! ¡What! ¡Concha de tu madre! Había un hueón invisible. ¡Oh! Me tiró a la mierda. ¡What! ¿Y morí? ¡What! ¡Ja! 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 ¿Y cómo pasaba ahí? ¡What the fuck! ¡Qué chucha! ¡Oh! Está increíble. Está increíble, hueón. De verdad. ¡Ja! ¡Ja! Este juego volvió... Hizo volver mi amor por los juegos de anomalías, hueón. Como en la primera vez que juego un juego de anomalías y quede loco. Así como... ¡Oh! ¡Qué bacán! ¡Qué hueás raras! ¡Oh! Estoy pa' la cagada, hueón. Yo pensé que iba a ser más simple y no. Está siendo súper complejo, hueón. La hueá, buena. A ver. ¡Halo! ¿Qué más nos vamos a topar aquí? Y es súper random, hueón. Como esto de avanzar tantas veces, no entiendo, hueón. Cero. Seguimos en el cero. ¿Será que hay una anomalía que es esto? Así como engañarte. Así como tipo... Ir avanzando de vagones varias veces, ¿no? ¡Oh, concha tu madre! ¡No! ¡Se está llenando agua! ¡Ah! ¡Concha tu madre! ¡Uh! Lo logré, hueón. Buena. Ese es como clásico de los juegos de anomalías que se inunde la hueón. Con... Con agua roja. Bueno. Clásico del Exit 8 en todo caso. Primera vez que lo vi fue jugando... Salida 8. ¡Halo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, concha tu madre! ¡Ay, gente culiada! Me tinga que no tengo que tocar a nadie, hueón. ¡Ay, mierda! Esto me pone... ¡Ay, qué hiperrealista es la hueá! ¡Concha tu madre! Siento que voy a tocar a alguien y me va a... Me va a tirar un screamer o me va a matar. Mínimo me mata. ¡Ay! ¡Qué chucha! Y el efecto, hueón. Está... Está bacán gráficamente el juego, hueón. ¡Adiós! ¡Gente rara! ¡What the fuck! ¿Cuánto vamos? En el 2 recién. Está increíble, hueón. Han salido puras hueás así como muy... Muy ingeniosas, hueón. Demasiado. ¡Uh! Hay algo allá. Quiero leerlo. ¿Qué dice? No avance el siguiente vagón... Hasta que la anomalía en este carro haya desaparecido. ¡Ah! ¿Será que eso... Por eso delante no podía avanzar? Lo que sí no sé es cómo... Cómo... Hacer que desaparezca. ¿Será que la tengo que mirar nomás? Ya, voy a avanzar. Quizás la anomalía solo me está deteniendo, hueón. Me acabo de percatar. ¿Era un engaño? Era un engaño la hueá. ¿Era un engaño la anomalía? Esa era la anomalía, pues, hueón. ¿Cómo no lo pensé antes? La anomalía misma quiso hacerse pasar por algo no anomalí... Anomalítico. Anomalítico. Igual sí. Todavía no termino. Ya. Qué loco todo esto, hueón. ¿Aló? ¿Me da miedo avanzar? Volví al cero, hueón. Oh, entonces no. Bueno, una vez así se ha resetido. ¿What? Oh, esto es como muy nuevo. Estoy... Me siento como... Un niño chiquito aprendiendo a jugar de nuevo. ¿Aló? Level cero todavía. ¿Pero cómo? ¿Qué está pasando? ¿Será esto una anomalía? ¿Aló? Concha tu madre. Oh, ¿otra vez salió esa hueá? ¿Otra vez salió esta mierda? Dice, no avance hasta que encuentre a la anomalía. En realidad, que la anomalía del carro había desaparecido. ¡Cache! ¡Acá está! ¡Uy! ¿What? ¡Hueón! Ahora sí. ¡Oh! Entonces sí había algo. ¿Y cómo no lo vi? ¡Oh! Este era evidente, hueón. Yo dije... Si salía algo afuera, me cago. Era alguien sin cabeza. Y, hueón, cuando las manos se apoyaron, ¿vieron esa textura, hueón? Está súper realista. What the fuck? Oh, estoy impactado, hueón. What the fuck la hueá buena. Ya, entonces sí... Si dice ese cartel esa hueá es porque es cierto. ¿What? Dice... No te muevas cuando haya luz. ¡Uy! 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 Concha tu mare, hueón. Y qué realista la niña, hueón. Me cago. ¿Y cómo voy a poder avanzar? ¿Y por qué si me acerco capaz que me ataque? ¡Qué, hueón! Es muy realista. ¡Qué chucha! No tiene reflejo. Mierda. ¡Uh! Lo logré, concha tu madre. ¡Qué miedo, hueón! Me recontra y se caca, hueón. ¡Uf! Nivel 2 recién de nuevo. Necesito sentarme un poco. Tomar un poco de aire, mierda. Esto es más brígido. Y perdona a Chilas, pero Chilas le quedó a la raja al juego, la verdad. Porque es un juego de Chilas combinado con anomalías. Y se veía super HD también. Pero, hueón. Este es otra experiencia. Estoy palpico. Está muy, muy bueno. Y lo que no sé es si es que siempre hay anomalías. Así como cosas que ver. Como que quizá es el concepto del juego. Ver las anomalías. No tienes que hacerle nada a veces, sino que verla. Y ahí avanzar. Estamos en el nivel 2. No hemos podido avanzar más allá de eso. Se ve rara la puerta de allá, hueón. Nivel 2 todavía. Ahora ya sabemos que hay hombres invisibles. Se ve rara esta puerta, no es mi idea, hueón. Ah, no, si se ven. What? Ya me está pasando el suceso clásico del juego de anomalías. Empezar a imaginarte cosas. ¿Aló? Ah, miren. Ahí sale de nuevo la huella de... Encuentra la anomalía. Y ahí puede avanzar. Sí. Dice... No avance hasta que encuentre la anomalía. Voy a mirar para afuera primero. Lo primero que voy a hacer. Porque ya me pasó. ¿O acá hay algo? No, no. Bueno, ya se empieza a psicosear, hueón. A ver, habrá algo. ¡Ay! Ahí está. Es un ojo. Un letrero se transforma en un ojo. ¡Oh, qué bacán esa mecánica, hueón! Buena. Vamos. Es como que solo tienes que verla, encontrarla, nada más. Esa es la ciencia de esa anomalía. ¡Buena! Avanzamos a Sansa, nivel 3. Y al menos ahora no estoy viendo ninguna anomalía, hueón. Y aparte no me salió el letrero, así que voy a seguir avanzando. ¿El hueón está ahí, parado? No mires, dice. Concha, tu madre. Me decía, no mires allá de arriba. No mires. No mires. Ah, me tinca que entonces tengo que avanzar, pero sin mirarlo. Hola, hueá. Me cago. Ay, tengo que avanzar sin mirar al hueón. Hijo de puta. Hijo de perra. Oh, qué miedo, hueón. Esta hueá es como muy realista hasta para eso, hueón. Oh, conchetumbre, lo logré. Nivel 4. Me cagué. Me dice, caquita. Oh, hueón, increíble. Es como que te hace sentir realmente dentro del juego, con lo HD que está y lo inmersivo. Como que hasta las cosas que tenéis que hacer son inmersivas. No mirarlo, ir así como agachado, mirando para arriba. Imagínense jugar esta hueá con BR, conchas, madre, hueón. Como para mearse el mío. Y a nivel 4 entonces, voy con la guardia alta igual, porque las anomalías podrían aparecer en cualquier momento. Y si no veo nada, al parecer hay que seguir avanzando. Es como que siempre hay que avanzar, pero si ves anomalías tenéis que tratar de pasarlas, por decirlo así. Ya, nivel 4 todavía. Esto no lo entiendo, eso sí, porque a veces abrimos, pasamos y como que todo está igual. ¿Será que sí o sí tenemos que enfrentarnos a una anomalía para poder avanzar? Tendría sentido igual. Oh, 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 mierda. No puedo avanzar, mierda. Ah, no, está el hueón. Está allá. Está allá, concha de tu madre, ¿por qué está allá? ¿Aló? Hueón, ay, ay, concha de tu madre, viene hacia mí. Ah, concha de tu madre, lo logré. Uh, hueón, eso no me lo esperaba. Menos mal el personaje corre, pero hueón a 100 kilómetros por hora, hueón. El hueón venía rápido, pero yo soy más rápido, pego. Nivel 5. Oh, brígido, hueón. Uy, como que no quiero terminar el juego. La verdad es que esta vez quiero vivir en el juego. Quiero estar para siempre aquí. Está muy entretenido. Nivel 5. Cuando no pude abrir la puerta. Ah, what the fuck, ¿qué hago? ¿Qué dice? No lo mire eso, ¿no? No dejes de mirar, dice. Don't look away. En este caso es al revés. No tengo que dejar de mirar a esta mierda. Ay, ojalá no me ataque algo más atrás. No tengo que dejar de mirarla. No sé si venía hacia mí o podía atacarme si dejaba de mirarla por mucho rato. Oh, concha su madre, hueón. Nivel 6. Llegamos a Muge. Oh, está muy bacán, hueón. Y eso es otra cosa. El Exit 8 no era tan aterrador. Era como raro. Y tenía cosas para asustarse, pero no tanto. Era raro nomás. En cambio, ahora como que con Plataforma 8 se nota que evolucionó hacia más terror. No es solo extraño, es terrorífico, güey. Ya, a ver. Y como que cargan, las anomalías cargan justo después de abrir la puerta. Entonces como que no puedes ver en realidad qué viene, qué toca, güey. Aló. Opa. Opa. Ay, ¿qué pasó? No mires atrás. Don't look back, dice, concha su madre. No puedo correr. Ay, mierda, no. Qué desagradable, hueón. Algo me está siguiendo. Concha de tu madre. Nivel 7. Y ahora mira atrás. Oh, menos mal, hueón. Esto es una guía para todo, hueón. Esto hay que... Esta es como mi guía de todo. En qué nivel estoy. Y qué puede... Qué tengo que hacer, hueón. Y es tan inmersiva la hueón. Y tan bien hecha, hueón. Porque yo al principio podría haber dicho, pero esta hueá de enana no me va a servir. Pero en todos los vagones hay ese letrero. Que está en japonés, al parecer, y en inglés. Y siempre la puedes ver apenas entras o en cualquier momento del mapa. Entonces está súper bueno. Está súper bien hecha esa mierda, hueón. Pocas veces he podido ver cosas que... Que en juegos que son como tan bien hechas en cuanto a inmersión, hueón. Como los menús de los juegos cuando están como bien chill dentro del juego y como que no estorban, hueón. Ya pasamos. Nivel 8. No abras. ¿Qué? Ayuda, dice. Oye. Ayuda. Qué miedo, hueón. ¿Aló? Ay. No abras. ¿Qué hago? Tendré que esperar. Me va a sentar al lado este hueón. No lo veo. Y si no abro, entonces qué... Qué mierda hago. ¿Tendré que esperar, no? ¿O tendré que acercarme? Ahí se pasó. Ahí hay que esperar, hueón. Y ahora no dice nada acá. Oh, hueón. Está bueno. Eso no valía tan bien. What the fuck, hueón. Ya. Conchetumar. Estamos en el 8. Nivel 8. Hachiban. Nivel 8. No veo nada raro por ahora. Y no hay nada que diga ahí como no mires o... O cosas raras. Ay, 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 ay. What the fuck. No voy a avanzar al tiro por si acaso. Esta anomalía claramente me está diciendo... Pero tírate. Mira si... Sí, seguro que me quiere engañar porque justo estoy en el nivel 8, hueón. Seguro que me dice así, pero... Ya, si están abiertas las puertas, arranca. Estoy ni ahí, hermano. ¡Buena, lo logré! Escapé, hueón. Se ve blanco todo afuera. ¡Opa! Hachiban. Nivel 8, mierda. ¿Tendré que seguir avanzando? Pasó a esperar. ¡Ay! Conchetumar. Ahora sí, está la salida. Me quiso engañar. ¡Opa! Salí del tren. ¡Oh, hueón! Está muy bueno. ¡Qué mierda! ¡Oh, hueá, God! Tremenda evolución. Tremenda evolución. Ya ni me acuerdo cuando salió el Exit 8, pero siento que igual no pasó tanto tiempo como para que el desarrollador se pegara a esta evolución, hueón. What the fuck, hueón. Muy, muy bueno. Muy entretenido, hueón. Muy sick. Y vamos a volver a aparecer. ¡Oh! ¿Qué es esto? 17, dice. Anomalías 17. ¿Será que como que me faltan 17 anomalías? Quizás eso quiere decir, me gustó demasiado este juego, así que yo feliz jugarlo otra vez y otra vez y otra vez. Así que, vamos allá. Y ahora que ya sabemos un poquito más el tema de que hay que avanzar siempre, supongo que vamos a poder avanzar mejor. ¿Todavía dice 17 anomalías? What? A ver, ¿qué pasa si avanzó de nuevo? ¿Será que ahora siempre aparece eso? What? ¿Será que ya no lo puedo jugar más? Conchetumar, me cago. Ay, conchetumar, what? Manos. Oh, y mierda. Me engañó de pan al juego. Oh, qué mierda la weá brígida. ¿Será que van a ir saliendo más manos? Sí, 100%. Ay, what? Ay, en el piso. Hello? Me hago caca. Casi me engaña el juego. Dice 17 anomalías todavía. Ya voy a avanzar, ¿no? Ahora, 16. Ah, entiendo. Cambió el objetivo del juego ahora. Antes era llegar a la plataforma 8. Ahora es desbloquear anomalías, ¿no? Cacha tu madre, weá, la weá, weá. Estoy muy contento jugando a esta weá que me pasa, weá. Estoy feliz de la weá buena. Ya sé que, claro, solamente vamos a ir desbloqueando. Dice anomalías 16 todavía. Solo vamos a ir desbloqueando anomalías. Y quizás cuando ya desbloqueemos todas, algo saquemos. Algo distinto, algo nuevo. Porque ya el objetivo no es llegar a la plataforma 8, weá. O sea que esto es como un loop infinito. Hasta que te pilles de cueva o mala cueva con una anomalía. ¿Acá dice algo? Ah, no. Es lo mismo que decía. Ah, esto, weá. Encuentra la anomalía antes de avanzar. Mierda, esto no me ha gustado. ¿Dónde está la anomalía, weón? What the fuck? Ahí está. El letrero, weón, cambió la cara de la tipa. Lo vi sentado acá. Fue bueno sentarme para cambiar la perspectiva. El letrero de la tipa tenía como los ojos negros y abrió una cara así bien sick. Hola, weá. Y ahí ahora debería ser 15 anomalías, ¿no? Sí, vamos, mierda. 15 anomalías. Se pegó. Vamos por más. Me hago caca. Claro, me tinga que te hacen pasar por estos vagones sin nada. Porque justamente a veces no te das cuenta de la anomalía y aparece de la nada. Entonces, para eso está hecho. Me acabo de percatar. Cuchetones, se están moviendo todas las weas. Esa es la anomalía. ¿Me podrá matar esta anomalía? Parece que no. ¡Oh, oh, oh, oh! 14 anomalías me faltan. Esta otra anomalía. El weón me graba. Bueno, amigo. Aquí estamos haciendo un video para TikTok. Me voy a sentar al lado tuyo, ¿eh? ¿Podrías dejar de grabarme, amigo? El weón dice... Me golpeas, te tengo un video, weón. Adiós. Hasta la próxima. Buena. Ahora quedan 13 más, me crece. Oh, la weón entretenida. Juego de culiado, weón. Oh, está abierta la puerta. Esta es la que me mató. Donde está el tipo invisible. ¿Pero qué hago acá, weón? Esto está potente porque había un weón invisible, weón. ¿Será que me tengo que acercar y alejar? Ahí se escucha, ¿eh? A ver, me voy a quedar acá del lado. Ahí cerró la puerta. Había que esperar, weón. Había que esperar. A ver, ¿podré pasar ahora sin que me mate? Sí, concha su madre. 12. 12 anomalías nos faltan. Ay, el juego se ve muy bonito, ¿eh? Yo creo que en la miniatura sí o sí le voy a poner una pura foto así. Como con Pulse. ¿Aló? 12 anomalías. Oh, otra vez salió esa... ...esa anomalía de que tengo que mirar algo. Ah, esto, weón. Este letrero está totalmente distinto, weón. Hola, weón. Qué bonito el arte del juego, weón. Miren, mire todos los letreros menos ese, weón. Increíble, weón. 11. Entonces. ¿Aló? 11 todavía. ¿Aló? 11 todavía. Taca, 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 taca. ¿Aló? ¿Aló? ¿Anomalía? Ah, mierda. Sí, anomalía. Está todo rojo. Está todo rojo. ¿Aparecerá algo, weón? Estoy en alerta. El rojo es de peligro. Opa. Solo era color rojo. 10 anomalías. ¿Y algo está pasando? El letrero no me dice nada. Solo parpadearon las luces. Eso no me gusta. Concha tu madre. What the fuck? Quedó todo lleno de vidrio. Oh, qué chucha. Quedó la cagada, weón. What? Y son cosas súper inesperadas, weón. Pero bacán, weón. Ya. ¿Nueve quedan? Nueve anomalías quedan. Buenas, estamos avanzando rápido. Las más difíciles eran en encontrar la anomalía para poder avanzar. Esas son las más difíciles. El resto como que casi son como una experiencia, weón. Y me gusta. Una experiencia terrorífica. Aló. Ay. Oh, chetumare. Oh, mierda, amigo. Ah, what the fuck? ¿Por qué se la dio? What? Bueno, hay otro camino para allá. Oh, no puedo avanzar para acá. Tengo que avanzar si o si acá. Concha tu madre. Oh, parece que sí, mierda. A menos que sea un engaño. A ver, aló. Oh, estoy cagado. Cagadísimo, de mío. Qué re chucha esta anomalía, weón. What? What? What the fuck? ¿Qué acaba de pasar, weón? La wea me cagué entero, weón. El silencio me dejó para la cagada, weón. Y ahora está abierta la puerta. ¿Yo la abrí o qué, wea? Está raro esto. Voy a avanzar. What? What? ¿Qué hay afuera, weón? ¿Qué chucha? Hay un ojo gigante afuera. Hola. De hecho, no es solo un ojo. Parece que hay una cabeza entera. Ocho anomalías faltan y con esta van a quedar siete. Es una cabeza entera afuera. Son varias cabezas, weón. Este me está mirando como de ladito. Se me está juzgando. Hola. ¿Dónde están tus ojos? Ahí. Hola, weón. ¿Cómo? Adiós. Ay, qué chucha. Esa anomalía, weón. Siete anomalías, weón. Esa anomalía me dejó, pero, muy, muy impactado y asustado, weón. Cuando se apagó todas las luces. Qué chucha. Este video va a quedar en la raja, weón. Va a quedar muy bueno. Aló. Siete anomalías. Ahora me da miedo avanzar, weón. Como que en cualquier momento alguna weón pasa. Ah. Aló. Otra vez encontrar la anomalía. Oh, no puedo avanzar, amigo. Vamos. Ya, letreros. Y weas de afuera. Lo que sea. Ahí está. Cachen. La cabeza se movía para todos lados. La anomalía más chistosa que ha salido de la verdad. Ya, ¿cuántas quedan? Seis. Seis anomalías, concha de su madre. Seis anomalías. Y ahora si muero acá. Como que no es que perdamos nada. Empieza de nuevo. Seguimos intentándonos. Oh, hay algo acá. En el piso. ¿Qué es esto? Oh, para poder avanzar. Ocho para allá. Nueve para acá. Cuatro para allá. Concha de tu madre. Hace ocho para allá. Nueve para allá. Cuatro para allá. ¿Será que hay que hacer así? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ojalá. Ojalá. Uno, dos, tres, cuatro. Eso ira, weón. Hola, weá. La weá interesante, weón. Es como... Qué chucha abrir una caja fuerte, pero de puertas. Insano. Aló, ¿cuántas anomalías? Cinco. Opa. Ya, entonces nos quedan cinco anomalías. Quedan poquito igual. Oh, oh. Oh, oh. Oh, esta mierda otra vez. Y algo me dice que esta weá tengo que... ¿Cuánto? Vamos a sentar. Viene hacia mí, concha de tu madre. ¡Ah! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Lo logré! ¡Lo logré, weón! ¡Eso era! Esta es la que me había matado al inicio, weón. Efectivamente, cuando se apagaba la luz, era momento de moverme. Pensé que avanzaba derecho hasta la otra puerta y no, weón. Por eso me senté, cuando avanzó, estaba acercándose directamente a mí. Concha de su madre. ¡Oh, mierda! Hola. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡Uh! Pero qué re mierda, weón. ¿Y qué dice ahí? ¿No me dice ningún consejo? No. ¡Ay! Pero la puta madre. What the fuck. La weá rara. ¡Ay! Increíble. Siento que este juego está fusionando toda la weá. Juego de anomalías, pulso. ¡Ay! No puedo abrir. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo abrir? ¿Tú? Mío. ¿Tendré que hacer algo? Esperar. No sé. Encontrar uno distinto. Tengo que ser parte de ustedes, chicos. Me voy a sentar aquí. Permiso. Sí. Cuéntame, ¿qué pasa? Ahí se abrió la puerta. Bueno. Me voy, chicos. Espero que estén bien, ¿eh? Concha de su madre. Oh, lo logré, pana. Tres anomalías quedan. No queda nada. Ya no queda nada y me está dando pena. Está muy bueno el juego. Tres anomalías todavía. Tres anomalías. Oh, oh. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué está? ¿Por qué hay blanco? ¿Hay niebla afuera? Estamos llegando a Silent Hill. ¿Qué dice? No te bajes. Uy, me voy a sentar. No te bajes, dice. Ah, es que está... Concha de tu madre. No te bajes, nomás, dice. Eh, bueno. Ahí. Ay, concha de tu madre. Pensé que iba a entrar alguien o alguna wea así. Ay, me cago. Probablemente las muertes de esto no deben ser tan impactantes. Siempre me da la curiosidad. Como de... Ah, sí, debe ser algo muy impactante morir. Ay, concha de tu madre. ¿Qué dice el letrero al lado? Anomalía 2, nomás. Esta es la niña que está dada vuelta. Hola. Encuéntrame, concha de tu madre. Esto se volvió como el jueguito este de... Del muñeco ese, weón. También hay que encontrarlo. WTF, ¿y dónde te encuentro, niña? Qué rechucha. ¿Estará arriba? Por fin. Por fin en estas rendijas de mierda. Sé que no suena lógico, pero se habrá metido en realidad así como en los letreros o una wea así. O estará afuera. Ahí está. Hola, niña. Uh, weón, anomalía, culiao. Y la niña, weón. Tan realista que da miedo, weón. Ya, chau, 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 chau. Chau, niña, chau. Queda solo una anomalía, weón. Estamos ahí. Oh, oh, oh. ¿Qué le pasa a la puerta? ¿Qué pasa a esta puerta? Aló. Se está golpeando. Dejó de golpearse, mierda. No sé si avanzar o esperar. Oh, oh, oh. Se cerró, se cerró. ¿Cómo está ese hombre invisible, weón? No sé qué pasa. Ay. What? Cero anomalías. ¿Qué está pasando, weón? Oh, oh, oh. ¿Estamos llegando a un lugar? What? ¿Estamos llegando a una estación? Nah. ¿Está conectando los juegos? Nah. ¿Estamos llegando a Exit 8? Nah. No puede ser, weón. ¿Será que eso va a ser? Como que te dice, llegaste, estabas viajando en metro, a la plataforma 8, y ahora llegaste a Exit 8, como para poder encontrar la salida 8. Ya, estaba explorando a ver si encontraba algo, pero, oh, weón, no te puedo creer, esta conexión me dejó. Wow, el concepto está guato. A ver. Aló. Uy, acá hay una de acá. Hay una puerta, no la puedo abrir. ¿Solo pasamos? What? Ya sé dónde voy, weón. Voy a ir para acá. Espero que los dos caminos sean los mismos. ¿Qué? Nah. ¡Ganché tu madre! Exit 8. Nah. ¡Weón! Ay, ya, menos mal. Pensé que me iban a hacer jugar. Nah, la weón buena. De Exit 8. ¿Sacés el ogro? Nah, la weón buena. Qué chucha. Oh, el juego te premia por sacar toda la anomalía. Mostrándote así como la conexión que hay. Nah. Insano. Es como que le dio un lore igual. Un lore de anomalías. No es un lore así como, ¿cómo decirlo? Tan consentido del revés como chucha. No entendís menos. O sea, estabas ahí atrapado en este tren. Y después apareciste en salida 8 igual. What? Y así. Y aquí empezó de nuevo, po. Aquí tiene el mismo gameplay del inicio. Todos han sacado... El primer logro se llama Terminal. Bájate del tren. El otro dice Exit 8. De Exit 8. Pero hay un logro oculto, weón. ¿Cuál chucha es, weón? El logro es cuando está todo con niebla y tienes que salir. A ver, ¿qué pasa si me atacan? Bueno, hagamos eso. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa si me agarra este weón? ¿Nada? Ah, no pasa nada. ¡Ah, conchetumere! Eso no me lo esperaba, qué chucha. Bueno, vamos a tener que enfrentarnos a todas las anomalías y morir. Solo quiero encontrar la niebla, weón. Hola. Igual es difícil que me salga la niebla otra vez, weón, ya. Si después de un rato no me sale, nada que hacerle. Dice, por favor, no te muevas cuando estés brillando. ¡Ah! ¡Conchetumere! ¡Ay! ¿La mano? ¿La mano? Sí. ¡Oh! No me ha matado la mano. Está para esperar. A ver. Quiero ver cuál se abre. Acá. Ya. Que me mate la mano. ¡Ah! Ah, qué bien. Está el weón acá. A ver, dejemos que me mate también. Es como una referencia a Exit 8. Papá. Ah, esto es bueno. ¿Qué pasa si me acerco a alguno de ellos? ¡Ah! What the fuck. La huella rara. ¡Ay! Ah, este que te dice... Bueno, ahora no me dice nada. Me va a tirar. ¡Ah! What the fuck. Me saqué la mierda. Otra vez esta mierda. A ver. ¿Ven que aquí yo no veo ningún hueón... ...en las puertas? ¡Ah! ¡Ojo! Que parece que había más opciones. Acá hay una puerta abierta. Ah, claro. Acá hay alguien. Miren. Oh. Claro. Yo voy a encontrar el tiro en la salida. Hola. ¡Ah! Esto es como Alan Wake, güey. Oh, la tipa. No la dejes de mirar. ¿Qué pasa si la dejo de mirar? ¡Ah! El agua. Ven. Hasta el agua me sale. A ver qué pasa si me quedo aquí. Amigo, ayúdame. Te estás hundiendo. Te estás... Amigo, te estás ahogando. ¿Escucho los pasos? Sí. Voy a mirar. ¡Ah! What the fuck, güey. Qué miedo, güey. El güey invisible mudo. ¿Qué pasó, güey? ¡Ah! ¡La niebla! ¡Mierda! ¡La niebla! ¡Vamos! Se supone que hay un logro oculto que puede que lo podamos sacar si nos bajamos acá. Vamos a ver si es cierto. Me voy a la niebla. Llegaré a Silent Hill así. ¿Se imaginan? La voy a... Chistosa. No te bajes, dice. Me voy a bajar, amigo. Lo siento. Me voy. Adiós. Cucudo, dice. What? Es una estación como perdida. L9, dice. What? What? ¿Como línea 9, quizás? ¿Por qué puedo caminar? Está para seguir el camino del tren, ¿no? Me salió el logro. Cucudo. No puedo volver a casa. No puedo volver a casa. No puedo volver a casa. Oh, güey. Básicamente es eso. Quedamos atrapados. Aclaro, te devuelve siempre el mismo camino. Concha su madre. Opa, opa. Terminamos. Platform 8. Le sacamos todos los logros posibles. Incluido este secreto. Que es la estación, al parecer, como la línea 9. Llamada Cucudo. No sé si será una leyenda japonesa de terror o algo así. Pero despido el gameplay de acá. Porque no puedo volver a casa, como dice el logro. Quedé atrapado en Cucudo, amigos. Así que, nada. Disfruté mucho este gameplay. Espero que ustedes están bien. Pueden comentarme qué les pareció. Si les impactó. Si les gustó esta evolución de Exit 8 a plataformas. Forma 8 y esa conexión que hicieron al final. Y, por supuesto, pueden darle un like a este video para apoyarlo. Recuerden que también se pueden unir a los miembros del canal. Desde 500 pesitos o medio dólar. Todos sus aportes me ayudan caleta. Y se llevan también una mención al final de los videos. Así que eso. Espero que estén bien. Y cuídense. Malditos. Bastardos. Soy mi cerro. Soy mi cerro bastardro. Soy mi cerro. 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 Soy mi cerro.